Noticias Caracol ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? ¡Ah! ¡Limbo! ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Dos veinte! ¡Uh! ¡Puta! ¿Puedes estar la rápida por eso? ¡Sí! ¡Qué culo! ¡Ah! ¡Nooo! ¿Y a este qué le cuesta? Abre la meta al ángulo. ¿Quién? ¿Quién? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Bájalo! ¡Uh! ¡Llegó, eh! ¡Llegó, eh! ¡Me saca el gordo, chico! ¡Velo, hombre! ¡Dale, Valde! ¡Duro! ¡A ti, cabra! ¡No! ¡Dale, oso! ¡Tirala para arriba, oso! ¡Como sabes, tío! ¡Arriba, oso! ¡Dale, oso! ¡Eso, oso! ¡Asegúralo! ¡Ay, tío! ¡Dale, dale, dale! ¡Caballito, caballito! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, Dios! ¡Llegó, hombre! ¡Tranquilo, güey! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Oso, oso! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Oso, Leo! ¡Qué golazo, Leo! ¡Ese, ese! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ay, se metió! ¡Ay, se metió! ¡Feliz, narico! ¡Feliz, narico! ¡Feliz, narico! ¡Feliz, narico! ¡Caballito! ¡Caballito, jefe! ¡Ahí llega! ¡Qué golazo! ¡Feliz, narico y narico! ¡Ahí llega! ¡Aaaah...! ¡Está dando el gusto en todos ochoarse por allá! Neta, para ser lo que te gusta a ti, Manita! ¡ Ros! ¡Oh! Oso hace mal. Tanque de gol y miren. ¡Vamos allá! ¡Qué linda arquero! ¡Ya la vi! ¡Qué linda Erba! ¡Tanque! ¡Qué linda Erba! ¡Está regalándome tu arquero! ¡Esa es la de él! ¡Esa es la de él! Diciendo que es la de él. ¡Ese es mi hermano! ¡Viene la glorieta hermano! ¡Dale pues! ¡Suerte! ¡Pinochet! ¡Dale! He pave culturalmente. ¡Ese es rojo! ¡Esta es rojo! ¡Se respira! ¡Ai Jr. ¡Nos va maravillis! ¡Felicidades! ¡AHí! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.